El Eliminador Y hoy, a pesar de que un viejo monje Shaolin dijo en una ocasión que si algo funciona, ¿por qué cambiarlo?, parece que el Eliminador ha tenido una gran idea para dar más intensidad. Si antes han ganado con gravedad alta, ahora van a usar una gravedad baja para impedir caerse ellos mismos. Y se van a enfrentar hoy a un personaje de anime, que además fue una de las que dio inicio hace unos años a épicas batallas de Smash el frikismo durante el 2015. Ups, me parece que ya no teníamos el Mi guardado en el sistema de Smash. Déjame un segundo. Lamentablemente no me acuerdo cómo lo configuré la primera vez, pero el Mi sigue siendo el mismo, ¿no? Así que, ¿qué más da? Aquí la tenemos. Pues se carga porque a veces la 3D tiene ese problema. Ahí está, Haruna Saigerenji. La novia, entre comillas, de Yuki Rito. El amor de Yuki, pero que siempre acaba en shock por culpa de este tipo. Casanova. Y ahora entra el Eliminador. Ya están aquí David, Teluca y el temible Alonso de Entre Ríos. Que parece que otra vez ha vuelto a perderse. Creo que el presente todavía le cuesta un montón. Muy bien. Ups. Sorry. Iba a colocarlo a nivel 9 a Haruna. Y ahora vamos a conocer los niveles de nuestro queridísimo Eliminador. ¡Guau! Parece que esta semana el Eliminador va a tener problemitas. Con Andrew, Teluca a nivel 7, David Leo a nivel 8 y Alonso de Entre Ríos a nivel 8. Están un poquito mal enrollados. Vamos a ello. ¿Podrá Haruna con el Eliminador? Una de las primeras participantes de EBSF será eliminada. ¡Vamos a ello! Ya empieza el combate. Recordemos. Esta vez, el equipo del Eliminador ha elegido gravedad baja. Los golpes no mandarán muy lejos a los enemigos. Tanto a ellos como a ella. ¡Uy! Pero parece que, aun con baja autoestima, el Eliminador ha empezado con muy buen ritmo. Están sacando un perro de Nintendogs para fastidiar. Y entre el perrito y la cámara lenta para el Eliminador. La cosa es que no sabemos a dónde va a salir. Ya lleva 230% Haruna con nivel 9 y los otros con 7 y 8. Creo que hoy parece que al Eliminador le va a la juerga. Ahora, habrán visto que tienen problemas y van a por todas. Aquí el que está sufriendo más de los 3 del Eliminador es Alonso. Tanto que acaban de perder por culpa de David. 357. Pensaron que esto ayudaría a ellos a conseguir la victoria. Pero parece que ni de Lucas ni de... Lo tienen bien claro. Pero Alonso recupera un punto. Lo que pasa es que la penalización que le cayó previamente a David ha sido muy mala. ¡Uy! El taladro está suelto. Pero ahora lo tiene Alonso, que ha apuntado fatal. ¡Un minuto, amigos! Por ahora el Eliminador lleva una pequeña desventaja causada por... Por David. Y es David quien toma... Ah, no. Es De Luca quien toma las riendas ahora. ¡Para remontar! Ahí está. El Eliminador pega fuerte. Ya sabéis. Elimínalos para ganar. Recordemos. Si Haruna mete un punto... Con un solo punto que meta... Podría cambiar todo. Y el Eliminador... Sufrir una derrota. Pero quedan 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Parecía que era una derrota para el Eliminador. Pero... El Eliminador, gracias a la gran ayuda de De Luca... Ha conseguido una victoria impresionante en su séptima semana. Y ha conseguido... Empezar bien, pero Haruna ha caído. Parece que Yuki... Tendrá que ir... Tendrá que ir... A buscar a Lala. O a Momo. O a Calcuera de las otras. O incluso a Yui. Después de los problemas que le ha metido. Sobre todo en el episodio 13. ¡Spoilers! Y ya sabéis... Toca ahora la eliminación. Ya sabéis, el Eliminador... Es impasible. Y ya sabéis... Que no hay mucho que hacer una vez han dado la orden. Así que lo primero de todo va a ser... Hacer la copia del QR... Que es una de las normas también. Entenderéis por qué dentro de unos episodios. Porque la semana que viene es la última semana... De El Eliminador clásico. Y ahora... Hasta pronto. Tres víctimas ha cobrado El Eliminador. De cuatro... De siete víctimas ha cobrado... Tres víctimas. Y la semana que viene... Se van a enfrentar... A otro gran peso pesado de Persona 4. A él. En la octava y última semana de El Eliminador. ¡Chao!